hola muchachos qué tal bienvenidos a este su canal de fotografía arte y diseño en esta oportunidad les voy a enseñar a hacer un efecto en sus fotografías como éste mejor conocido como el efecto model brown o como yo le digo el efecto café así que entra intro hola de nuevo para los que no me conocen mi nombre es darien noa y como les dije anteriormente hoy les voy a enseñar a hacer un efecto muy chulo muy padre para sus fotos mejor conocido como el estilo model brown para esto vamos a necesitar una aplicación que se llama lightroom es totalmente gratuita la pueden descargar se registran y listo dicho esto manos a la obra bueno muchachos entonces vamos a nuestra galería vamos a escoger las fotografías que queremos editar yo voy a escoger estas vamos a la parte donde dice compartir vamos a pinchar aquí en lightroom y esperamos que se exporten las fotografías luego tener las fotografías exportadas a lightroom vamos a ir a la aplicación y vamos a ir directamente donde dice todas pinchamos ahí con el dedito y escogemos la fotografía que queremos editar en este caso quiero la fotografía de esta niña que está muy bonita y vamos a empezar directamente con la edición entonces vamos a ir primero a la parte del solecito el contraste lo vamos a dejar en 40 las iluminaciones vamos a dejarlas en menos 60 las sombras vamos a dejarlas en menos 10 los blancos en menos 70 recuerden que los números no deben de ser exactos pero si nos podemos acercar acercar al porcentaje mucho mejor luego los negros vamos a colocarlos en menos 20 ok vamos a ir a la parte de arriba donde dice curva vamos a hacer o pinchar acá vamos a hacer tres punticos tres selecciones y vamos en el punto de abajo vamos a colocarlo un poquito hacia arriba esto lo que hace es que los negros los colocan poco pastelosos y igual para igualmente en la parte de arriba con los blancos que se genere como estilo de una s vamos a darle hecho pasamos a la parte del color este símbolo que parece un termómetro y vamos a colocar la temperatura en 6 la intensidad en menos 16 la saturación en menos 30 ya se pueden dar cuenta o pueden evidenciar como la fotografía va cambiando recuerden que para ver el antes y el después de la fotografía lo que debemos hacer es colocar el dedo sostenido en la foto mire antes y después ok después de haber modificado esto vamos a ir a la parte de arriba donde dice mezclador y vamos a jugar con todos los colores el primer color que vemos es el rojo el tono lo dejamos ahí en cero la saturación lo colocamos en menos 16 la saturación digo la iluminación vamos a colocarlo también en menos 16 pasamos al naranja el naranja el tono en menos 6 la saturación en menos 10 la iluminación la colocamos en 10 pasamos al color amarillo y el amarillo el tono lo colocamos en menos 60 la saturación en menos 41 y la iluminación en menos 30 pasamos al verde rápidamente el tono lo colocamos en menos 50 la saturación en menos 30 y la iluminación en menos 30 y la iluminación en menos 30 bueno también lo bajar en 29 el agua marina vamos a colocar el tono lo dejamos en cero la saturación en 50 en menos 50 menos 50 la iluminación en menos 20 pasamos al azul el tono lo dejamos en cero la saturación lo colocamos en menos 30 la iluminación también la colocamos en menos 20 con el morado lo que hacemos es la saturación en menos 30 no le modificamos ningún otro valor solo la saturación y al magenta o al fucsia mejor conocido le colocamos la saturación en menos 70 vemos el antes y el después le damos hecho vamos a ir a la parte de efectos que es este círculo que está dentro de un cuadro la claridad la vamos a colocar en un 40 esto nos ayuda a darle un poco de definición a la foto o dramatismo borrar neblina la vamos a colocar en menos 20 ok vamos a la parte de arriba donde dice dividir tonos y las altas luces vamos a colocar el tono en 20 y la saturación también la colocamos en un 20 fijamos que el tono en 20 y saturación 20 esta es la parte más complicada para mi unos momentos después ok vamos ahora con las sombras y en la sombra vamos a colocar el tono en 29 y la saturación en 9 tono 29 29 y saturación de 9 le damos hecho vamos aquí a la parte del triángulo y el enfoque le vamos a dar un 22 y listo muchachos tenemos la fotografía lo logró lo logré lo logró lo logró señor lo logré lo logró lo logré vamos a la parte de abajo donde aparecen esos dos círculos uno encima del otro que es ajustes preestablecidos vamos a ir a la parte de arriba esos tres punticos y vamos a darle click o pinchar donde dice crear ajuste preestablecido vamos a colocarle como título Moody Brown tutorial le damos realizado le damos click al chulito y listo ahora vamos a colocar este efecto en otras fotografías escogemos por ejemplo esta vamos a ajustes preestablecidos los dos círculos y vamos a seleccionar Moody Brown tutorial y mire como nos queda el efecto le damos chulito y quedó vamos a coger otra foto por ejemplo esta que está aquí y lo mismo vamos a la parte donde dice ajustes preestablecidos Moody Brown tutorial y listo si quiere le damos chulito si queremos modificar algún valor de este efecto por ejemplo vamos a modificar un poco la exposición vamos al solecito y bajamos la exposición un poco ahí y listo como ven muchachos es un efecto muy fácil de realizar y que lo pueden colocar en práctica en diferentes imágenes les recomiendo que este efecto lo pueden colocar en fotos donde estén no sé en espacios abiertos donde haya tonos verdes estilo parques fincas etc 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 y ahí obtendrán un mejor resultado no esperen resultados óptimos si están recostados no sé en una pared totalmente blanca o una pared totalmente negra o sea no si te gusta este vídeo o si te gusta esta clase de contenido házmelo saber te invito a que te suscribas a mi canal que activas la campanita para que puedas recibir las notificaciones cuando genere más contenido también te invito a que me sigas en mis redes sociales en Instagram como Mr. Darien Noah y en Facebook como Darien Noah digámosle no a la ignorancia y nos veremos en una próxima oportunidad chao me va a salir un barro aquí ¿por qué me abandonaste? ahí estaba grabando ¡Toma y bájese de allá! ¡ay marica! se puso a llover ¡Toma y bájese de allá! ese gato es el vecino nunca vino por él ¡Toma y bájese de allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!